Creo que, creo que la última vez que estuve aquí, o igual no era aquí, no, 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 no iba a ser aquí Se va a decir, creo que la última vez que estuve aquí había un fondo azul, pero no, creo que es en otra valla Total, que esta mañana, esta mañana he estado leyendo un artículo sobre, sobre cómo ocultar tu navegación por internet y eso Oye, me ha puesto bastante tenso, en plan, hay que hacer una cantidad de cosas O sea, es tan fácil, que te vigilen lo que haces, que dices, por una parte, en plan, ¿cuánto me importa esto? O sea, en realidad, ¿cuán importante? ¿Debería de verdad interesarme esto? ¿Tendría que esforzarme para ocultar mis huellas por internet y eso? En plan, no sé, tampoco es que haga nada raro, ¿no? O sea, no sé Pero por otra parte, se habla tanto de esto, que igual sí que debería esconderme, ¿no? En plan, comprar, o sea, usar un VPN de estos y usar el Thor y cuántas más cosas decía Y usar el Brave, o sea, un montón de palabras así que dices, oye, todas estas palabras No lo sé, no lo sé, es complicado Es complicado, pero igual, igual usando estas cosas Evitas que la gente sepa lo que haces Y que así pueda hablar de ti y de tus gustos y de lo que haces Como me dispongo a hacer yo ahora Como me dispongo a hacer yo ahora sobre una persona Que no, no, no tendría por qué yo hacer esto Pero me parece un buen ejemplo y quiero tocarlo Total, si tampoco se va a enterar Que había una persona Había una persona en el hostal Que, digamos, tenía una facilidad Pasmosa para Para entrar en un mundo de fantasía En el cual En el cual ella vivía en armonía Y te hacía partícipe de sus historias En plan, no sé Digamos que tú te levantas un día Y desayunas Vas a trabajar Por el camino, no sé Te cruzas con alguien Y pasa alguna cosa Luego trabajas todo el día Y luego vuelves a casa Y antes de volver a casa Haces un poco de ejercicio Y llegas a la cena, ¿vale? Y entonces en la cena te encuentras con un compañero Y al compañero le narras Cómo ha sido tu día Y puedes hacer una narración Como la que acabo de hacer yo ahora Que es Normal, ¿no? Lo realista Lo típico O puedes hacer una narración Que sea épica Bueno, pues esta persona tenía la capacidad De hacer de lo mundano Algo épico En plan De situaciones que Para ti y para mí Serían algo normal Para esta persona eran como En plan Una jodida locura En plan Yo qué sé No sé si te has jugado al Algún deporte Alguna vez en tu vida Has jugado al tenis Al fútbol Pues lo que para ti Era jugar un rato Y un día jugaste un partido Un poco serio Pues para esta persona Era como que No sé Prácticamente como que Casi jugó a la final del mundial Y cuando Hablas con Cuando hablas con tu jefe No sé Pues porque tienes jefe Y hablas con tu jefe Pues la gente normal Habla con sus jefes Esta persona no Esta persona Mandaba A sus jefes En plan Digamos que estaba Controlaba que toda la empresa Funcionase Desde su puesto De cero responsabilidad Y si Tenía esta capacidad Para hacer esto Para Para abstraerse De lo que A todos los demás Nos parece algo real Y crear Este mundo En el cual No sé Ella Ella es lo más Y lo peta Y no Igual no había maldad ¿Sabes? Porque podrías pensar Y usted tiene esta miente Más que habla Es una forma de verlo Pero Pero igual Igual no O sea A ver Un poco de Digamos que Más que mentira Digamos que igual Era como Embellecer ¿Sabes? En plan Que hay formas y formas De contar las historias Y esta persona Tiene una capacidad Eso para contarlas De forma Increíble Y eso Que podría parecer En plan Que es algo No sé Malo O algo que podrías decir Igual no es No sé Igual es algo bueno O sea No sé Tú haces con tu vida Y miras tu vida Y tú la ves de una manera E igual esta persona La ve de esa otra manera Igual ella Lo ve Lo ve así Lo ve como si fuese Pues eso Una barbaridad Como si todo lo que ocurre ahí Sea fuese No sé Como que si el destino Y el universo Se plegase a sus deseos O algo así No sé Esto Esto Es que es muy relativo Porque tú puedes Tú puedes pensar O sea De cómo pienses tú De cómo De cómo sientas tú De cómo Comprendas tú la realidad Será como tú Percibas la realidad Entonces Claro Si tú la consigues Percibir así Pues joder Tu realidad Es la hostia Entonces aquí La única Mi única duda Es O sea Yo creo que es Muy positivo Conseguir percibir La realidad De esta manera Tan épica Porque oye mira Joder Si Qué más te da Si puedes elegir Si tú pudieras elegir Vivirías en un mundo De yuppie O vivirías en tu mundo Es que el mundo De yuppie Está guay Es verdad que claro Luego cuando Tu mundo de yuppie Se choca con el mundo Normal del resto de personas Igual hay un desfase Ahí que Que no se lleva del todo bien Pero da igual Porque en tu mundo de yuppie Tú no eres consciente De dicho desfase Así que A ti te da igual Entonces mi única duda Partiendo de la base De que esto es algo bueno Mi única duda es Hasta qué punto Esta persona De verdad se creía eso O simplemente Lo embellecía Por aquello de aparentar Y ese es un problema Porque si Si tú no te lo crees de verdad Si tú simplemente Lo embelleces Por aquello de que así suena mejor Entonces Entonces esto no vale para nada Entonces simplemente Pues estás Estás mintiendo Y ya está Total ¿A dónde quiero llegar? No sé No sé si esta persona Mentía o no mentía O sea si lo hacía a propósito O no lo hacía a propósito Pero Lo que sí que sé Es que la mejor La mayor habilidad El mejor truco De este mundo Es Es creerte que puedes hacer cosas Increíbles incluso Es creértelo Es que es tan complicado Creerse estas cosas En el momento en el que te lo crees Todo va bien O sea en el momento Todo ha pasado Todo ha pasado Ahora ha habido días En tu vida En los cuales has sentido Que eras la hostia ¿Por qué? Pues no lo sé Porque igual Ha pasado algo Lo que sea Ha pasado algo que Que tú esperabas O has conseguido algo Que tú esperabas O no sé Los astros se han alineado Y todo te ha venido de cara Y entonces durante un día O dos o tres días Preciosos Te crees la hostia Y vas por el mundo De otra forma Andas con otro porte En plan Joder Como lo peto Y esos días Todo está guay Entonces conseguir eso A propósito Es lo que Es lo que para mí Me parece Muy difícil Y lo que Conseguirlo Me parece El mejor truco posible A entender En este Corto periodo Que pasamos vivos Si tú consigues Lograr esto Si tú consigues Creerte que puedes Pero creértelo de verdad No creértelo En plan En plan Porque por aquello De que hay que creérselo O creértelo simplemente O creértelo a la media Simplemente Creer en una realidad Alternativa Que te gusta más Que la otra Pero que no acabas De creértelo a la del todo No, creértelo de verdad Creértelo en plan de No, si de verdad Es que soy Jodido Vamos En el momento en el que Haces eso Consigues eso De verdad Se te abren un montón de puertas Y consigues un montón de cosas Un montón Desde las más estúpidas Como bailar salsa Que en el momento en el que Crees que sabes La cosa mejora mucho Hasta Hablar idiomas Que al principio La mejor forma de aprender Es simplemente hablarlo Y vas a cagarla un montón Y por eso Cuesta tanto Porque la cagas Y si no te crees Que eres un jodido amo Pues dejas de hacerlo Porque dices Joder, es que estoy hablando aquí Y seguro que estoy cometiendo Un montón de errores Pero si es capaz De abstraerte de esos errores Y decir Estoy comunicándome Más o menos Y seguir ahí Pensando que lo petas Entonces avanzas Mucho más rápido Es el mejor truco que existe Creérselo Pero es tan complicado Creérselo O sea Es tan complicado Pasar de De no creértelo A creértelo O pasar de De normal creérselo A de verdad creértelo Que no se No se me ocurre muy bien No se me ocurre Cómo conseguirlo Pienso que Esto de Embellecer tu realidad Igual podría ayudar O igual no No lo sé No lo sé Lo de mentir No lo acabo de verlo claro Total Que no lo sé No lo sé Pero Pero Una vida que merece la pena Es una vida en la cual Intentas cada vez Creer más en ti Independientemente De lo que sepas o no sepas hacer Si es que con creer Ya tienes la mitad hecho Así que Sí Eso es lo que diría Antes de encima dormir Que estoy reventado Antes de viajar Y tal Salir de fiesta Y tal Y cual Y pascual Porque dormir ya Dormir Y todo empezará A rodar mucho mejor Igual hasta creo más en mí Todo